Este es el lugar donde nos quedamos desde que llegamos a Beijing. Esta es nuestra pieza. Ahora está más ordenada porque hoy nos vamos. Hoy nos viene a buscar la gente del festival en donde vamos a tocar, que es al sur de China. Entonces estuvimos alojando en este lugar como cinco días. Llegamos ya seis días aquí en China. No podemos ver el lugar. Llegamos el jueves, partimos el martes allá en Chile, como un viaje en el tiempo. ¿Qué es lo más extraño? Es que todo, porque la cultura es tan distinta que al final no todo es cultura, entonces todos los aspectos son distintos. Toda la comida es distinta, la gente es distinta, la forma de relacionarse, las personas, las calles, el transporte, el idioma, todo. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.